Música Jueves 16 de enero, en la ciudad de Villángela amaneció lloviendo, hasta el mediodía unos 115 milímetros. Esto complicó bastante algunos lugares bajos de la ciudad y también recordemos que el día domingo había llovido entre 100 y 120 milímetros, o sea que hace un milimetraje bastante importante, más de 200 milímetros en pocos días. Esto, en algunos lugares, se inundó bastante, pero en el transcurso de dos o tres horas ya escurrió el agua. Los canales que rodean a la ciudad de Villángela están trabajando, digamos, muy bien. Podemos decir que en la ciudad de Coronel Dugrati llovió unos 40 milímetros, en la ciudad de Santa Silvina también unos 80 milímetros y en la zona rural, acá alrededor de la ciudad de Villángela, también entre 80 y 100 milímetros. En la parte rural lo que podemos decir es que esto perjudica mucho ya la parte final de la cosecha del girasol. Seguramente lotes que estaban esperando tener piso para que entren las cosechadoras, esto va a llevar unos días más. Seguramente en próximos días estaremos consultando a los técnicos para que nos den un panorama exacto de lo que está pasando acá en el sudoeste. Esta lluvia le vino bien al cultivo de soja que está implantado y al cultivo de algodón, que también hay algodón de varias fechas, pero ya está en floración y un ataque bastante importante de picudo del algodonero. Esto va a traer preocupación ya que en algunos lugares no se va a poder entrar a hacer los controles químicos en forma terrestre y si van a los aviones esto eleva el costo y ya los números se complican un poco. Eso es todo acá desde el sudoeste de la provincia del Chaco. En próximos días estaremos charlando, como dijimos anteriormente, con algún ingeniero agrónomo del INTA o del Ministerio de la Producción y nos estará dando un panorama de cómo está la parte agropecuaria de esta zona, ya que dependen mucho, ciudades como Villángela dependen mucho de la agricultura. Eso es todo compañeros. Muchas gracias y nos encontramos en cualquier momento. Gracias.